Bien, ¿qué tal? Acaba de terminar, perdón, el Real Madrid-Granada, victoria como estáis viendo del Madrid, victoria importante después del pinchazo contra el Sevilla, bueno, con el del Sevilla ayer, así que buen partido, así que, así que, así que, me estoy repitiendo mucho con el así que no sé por qué. Bien, pues estamos a seis puntos ya del segundo, que es el Sevilla, repito, estamos bien, el Sevilla lleva tres empates seguidos, ojito, así que, muy bien, el siguiente partido, eso sí, va a ser complicado, es el sábado contra el Villarreal en su campo, así que va a ser un partido complicado, por eso era importante ganar hoy, porque si no ganabas hoy, el Sevilla se te puede poner a un punto la semana que viene, entonces, menos mal que se ha ganado, así que, muy bien, muy bien. Bien, el partido, la verdad es que, bueno, la primera parte mal y la segunda bien, ha sido así un poco el resumen, ha salvado un poco los muebles, los más secundarios, que están más descansados, se le nota, así que, importante, vamos a hablar un poco de las estadísticas y la alineación, las alineaciones courtoises, bien, tampoco he tenido que hacer mucho, sinceramente, no han tirado mucha puerta, que recuerde, nada así importante que yo recuerde, a no ser que me olvide, Militao ya la va bien. Marcelo, bueno, bien, por suerte, el Granada no ha atacado mucho al final, pero al final, es verdad que Marcelo alguna cagada ha tenido, ha perdido algún balón importante, no ha bajado a defender, pero bueno, tampoco he hecho mal partido. Carvajal, bien, sin hacer nada, bueno, mucho en ataque, lo demás, bien. Camavinga, bueno, regular, te diría, porque, es verdad que hace cosas bien, pero a veces se lo juega mucho, la ha cambiado al descanso, Ancelotti con Camavinga, no creo que le guste mucho. Modric, mejor que el otro día, es verdad que falla algunas cosillas, pero bueno, todavía sigue siendo un buen jugador. Y Kroos, bueno, no se lo ha notado tanto, pero bien también. Luego Rodrigo, bueno, la primera parte mal, luego ha intentado algún tiro, pero bueno, no ha sido suficiente. Isco de Falso 9, pues no vale mucho, la verdad es que no ha hecho mal partido. Yo repito que Isco va a hacer una buena temporada, sabiendo que va a terminar este año su contrato, y quiere ir a un equipo bueno, entonces va a hacer buenos partidos. Así que bueno, bien, y Asensio, pues el mejor del equipo, ha sido el que ha marcado algo de la victoria, ha tenido, ha sido hoy, aunque a él no le guste mucho. Por eso, él ha sido el que ha tirado del carro en el partido, y gracias a él le hemos marcado, y un poco más, la verdad. Luego los cambios, Valverde por Camavinga, la verdad es que ha estado bastante bien el cambio, en el descanso. No ha tardado mucho Ancelotti, hoy ha estado un poco mejor, sobre todo la segunda parte, porque la primera, repito, madre mía. Luego Valverde ha puesto mucho físico y ha salido bastante bien las cosas. Luego también Jovic la ha hecho bien, ha tenido alguna, pero bueno, tampoco podemos pedir mucho de Jovic, pero bueno, no ha estado del todo mal. Hazard tampoco ha estado nada mal, la verdad es que ha tenido alguna, así que, una buena jugada, así que bueno, bien, dentro de lo que cabe. A lo mejor hay que darle más minutos, luego pues Nacho y Ceballos al final, tampoco han tenido mucho más tiempo, pero bueno, bien. Así que bueno, el partido no está mal, el Madrid, Ancelotti, ha hecho 5 cambios. Cuidado, que no es normal, así que a lo mejor, no sé si empezará a rotar más debido al cansancio de los jugadores. Hay que rotar porque, repito, los jugadores están un poco cansados y se notan. Hoy hemos ganado 1-0 a un Granada que, bueno, está cerca del descenso, en casa. Así que todavía queda mucho por mejorar, estamos a 6 puntos del segundo, pero queda mucho todavía, porque me preocupa todavía un poco las cosas. Por lo menos hemos aprovechado el pinchazo, hay que seguir mejorando. Pero bueno, cuidadito por favor, esta liga hay que ganarla como sea, porque si esta liga no la ganamos, me tiro por la ventana, porque el nivel de la liga española es para ganar la liga y también para ganar la copa. Pero bueno, no se pudo, porque se tuvo muchos fallos, Ancelotti estuvo bastante mal. Pero bueno, poco más que contar, dejad vuestros comentarios. Repito, la primera parte mal, la segunda bien. Bien, creo que hay que dar más minutos a los más secundarios, a Isco, Hazard, a los Asensios más de titular que el Rodrigo. Para mí, por ejemplo, el ataque sería Rodrigo, no, perdón, el ataque titular sería Vinicius, Benzema y Asensio. Así que bueno, no sé qué opináis vosotros del partido, si me dejáis algo, coméntalo vosotros. Pero bueno, bien dentro de lo que cabe.